Sí, bueno, justamente el 31 de agosto en el Parque del Conocimiento, en el Pabellón 3, vamos a tener lo que es la regional de la Liga Nacional de Robótica, donde vamos a recibir a varias provincias que van a venir a participar en esta fecha y también vamos a tener la final regional de lo que es el Mundial de Robótica, que este año en noviembre se hace en Turquía y nosotros tenemos una instancia de la final nacional en Salta la semana que viene. En este sentido, ¿cómo va a ser la organización de esta jornada? ¿Cuántos chicos van a estar participando? ¿Qué tipo de trabajos? Bueno, para lo que sería este sábado, que va a ser el 31 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Parque del Conocimiento, van a venir chicos de toda la provincia, de la red Espacios Maker, de escuelas técnicas y también de otras provincias, que van a estar compitiendo para ser parte de la selección nacional la semana que viene en Salta, justamente. Y en cuanto a lo que es el Mundial, contanos. Y el Mundial de Robótica este año se está centrando en lo que es proyectos que beneficien al cuidado del medio ambiente. Este año, bueno, hay un amistoso que va a ser en Puerto Rico, que va a ser en octubre aproximadamente y la final va a ser en Turquía en noviembre y obviamente nosotros pensamos formar parte también de esa selección nacional, así que aproximadamente unos 100 chicos son los que quieren participar en las instancias nacionales, pero este sábado es donde se va a definir quiénes son los que van a viajar a la final. Claro. ¿Y cuál es el cupo, digamos, cuántos delantes de la selección nacional pensando en el viaje a Turquía? Y nosotros el año pasado, por ejemplo, fuimos parte de la selección nacional que viajó a Panamá a representarnos con un 80% de chicos que eran de misiones. Así que este año queremos también nosotros por lo menos llegar a ese porcentaje. ¿Cómo está el tema de los trabajos que se están desarrollando? ¿Cómo ves el panorama en este año en cuanto a la evolución de los chicos? No, y la verdad es que este año, bueno, con todos los avances que hay de divulgación de apps de inteligencia artificial, hemos visto muchos avances en ese sentido. O sea, hay muchos proyectos que están aplicando este tipo de apps que se han liberado y hay chicos que ya están avanzando en lo que respecta a la programación específica de inteligencia artificial en, por ejemplo, proyectos aplicados a la chacra misionera. Así que estamos trabajando fuertemente con agricultura familiar, con los productores de algunos de los espacios maker también instalando huertas. Así que estamos bastante apuntando a lo que sería ese tipo de proyectos.